En los tiempos que corren, alquilar o comprar películas en DVD es un poco costoso, y ni hablar de pagar una entrada al cine. Pero no te preocupes, con los avances de la tecnología y la ayuda de Internet, existe una forma de ver películas gratis. Aquí aprenderás cómo y en tan solo tres sencillos pasos. Necesitarás una computadora, conexión a Internet, tiempo. Para comenzar. Enciende tu computadora, conéctate a Internet y abre tu explorador para poder navegar en la web. Paso 1. Ingresa a la página www.cuevana.com y haz clic en el botón Película, que está ubicado debajo del logo de la página, en el margen superior derecho. Paso 2. Verás que en el lado derecho de la página hay un recuadro celeste que dice Título. Haz clic en el recuadro en blanco que está al lado y escribe la película que quieras ver. Sugerencia. Si aprietas el botón Título, se despliegan otras opciones de búsqueda. No olvides, en caso de que tu película no aparezca, intenta con otro título o consulte el listado de films, ayudándote con los criterios de búsqueda que te ofrece la página. Paso 3. Por último, haz clic en el vínculo de la película que hayas escogido. Verás una pantalla de reproducción de video y que debes completar un código que te solicita la página. Debes aguardar un poco más de 30 segundos y listo. Ya puedes disfrutar de tu film favorito sin moverte, en la comodidad de tu casa y sin gastar dinero. Nota de color. Orson Welles, 1915-1985, director de cine estadounidense, dijo Es imposible hacer una buena película sin una cámara que sea como un ojo en el corazón de un poeta.